Música Saludos Un tutorial en el cual aprenderemos a manejar Pokéhes A insertar Pokéminos creados desde 0 En juegos originales de 6th generación Y editar los Pokémon de nuestras propias cajas Para luego poder teneros tochetados Y lo que nos dé la gana No es necesario ni Power Save Ni Gatteway, ni Hostia de Narices Lo único que necesitáis es un lector de SD Estos dos archivos Es decir, CodeVinilPokehex.exe Los cuales tenéis en la descripción Y que vuestro firmware De la 3BS sea entre 9.x X quiere decir Cualquier versión Hasta la 9.4 Si la versión es anterior a lo que he dicho No funciona Y si es posterior no lo sabemos todavía Porque no han salido Al caso El Pokémon que vamos a crear hoy Va a ser A ver si lo encuentro Un Serperio con Respondón A Soulbeth de creación propia El cual está para contrarrestar un poco A lo que sería Mega Pidgeot Y bueno, empecemos ya Abramos Pokehex Y bueno Lo primero antes que nada La Especie Yo voy a hacerlo como Snivy Porque me gusta Levear mis propios Pokémon Este en realidad Lo iba a Va a criar y demás Pero He dicho Bueno, mató dos palos de un tiro A ver Snivy A ver Pongamos esto Y nos demos tonterías Ahora Saldaki con los datos en japonés Primero vamos a Opciones Lenguaje Ponedlo donde queráis Yo lo voy a poner en español Esto lo marcáis Si queréis que tenga apodo Y yo lo voy a poner Stormdane Como salió antes El tema de Shin Y demás Lo pondremos luego Lo dejamos nivel 1 Naturaleza Modesto Objeto Lo vamos a poner Azul V Es De verdad Que lo tengo en español Chaleco asalto La felicidad Da igual Habilidad Respondón Lenguaje español A ver Ahora País Tenéis que poner Todo Porque si no Os puede salir un huevo malo De esto Y tendréis que apagar la consola Y no habrá servido para nada El esfuerzo España Subregión En mi caso es Andalucía 3 de esa región Dependiendo de si sois de Latinoamérica Tenéis que poner aquí Si no Os marcáis Europe Y ahora nos vamos A la zona de Conocido Ponemos el juego de origen Que en este caso será O Pokémon Rubio Omega O Zafiro Alpha Lugar Pareja de guardería Etcétera La Pokémon La tenemos que dejar tal cual Porque si no No puede tener contrario Este Pokémon Le damos Como huevo Pareja de la guardería Es decir El que nos entrega el huevo Ha sido este Marquemos hoy como fecha 28 Nivel 1 Ponemos que también Lo hemos abierto hoy El lugar donde se ha abierto Hay que ponerlo también Acceso a Flussus Podéis poner donde os de la gana Yo voy a buscar el El Bosque Petalia mismo Venga Pokéball Nivel 1 Esto está bien ya Aquí podéis O bien Darle a randomizar Eps Por ejemplo Randomizar Eps Etcétera Yo en mi caso Lo voy a poner Tochetado Bueno aquí Lo voy a poner con 0 Porque si me confunden Pues me Me va mejor Porque me quitaré Menos daño Básicamente Velocidad 31 Los Eps Como he mostrado antes 248 En PS 0 En ataque físico Defensa 0 También Ataque especial 252 Defensa especial 8 Y velocidad 0 Patatero Tenemos 508 Si queréis podéis poner aquí Los 510 Luego aquí Por la otra parte Estadísticas de concurso En cada una de estas Puede llegar hasta 250 y pico Si no recuerdo yo mal Pero bueno Lo voy a poner en 200 Porque no No recuerdo con exactitud En cuanto es De todas formas Este Pokémon No tengo pensado Utilizarlo en concurso Así que nos da igual Crear los Pokémon Ahora es más fácil Por el tema De que los Trashbites de basura Ya no existen Y bueno Ahora vamos a esta parte Llueve hojas Aquí ponéis Más PP 3 Si queréis que tenga Todos los PP al máximo Giga drenado Pulso dragón Espérate Veamos Este Pokémon Entramos en Pokéexperto Y lo comprobamos Cómo son sus Esmoves y demás Esto lo tenéis que hacer Siempre porque si no Os puede salir un churro De Pokémon A ver Que me bloquee a mí mismo Con la Cosa esta Con el grabador Que se me pone encima Joder macho Aquí desvariando Ahora Esto es importante Mirarlo Porque si no No podéis saber Cuáles son Esmoves Y cuáles no Bueno también podéis Saber los de cabeza Pero ya me entendéis Sniping Le voy a buscar Lleve hojas Si no me equivoco Es un movimiento Huevo Nos vamos a Aquí Que es lo importante Luego los movimientos De tutorial y demás Se lo enseñamos Fuera de esto Deslumbrar También es un buen movimiento Para este Pokémon Por si lo queréis Dulce aroma Corra férrea Luego está Movimientos por nivel Que si no No os puede aprender No se lo pongáis Es decir Que por ejemplo Aquí tendríamos que ponerlo Solamente con Placaje Y si queremos Con algún movimiento Huevo Luego resulta Higga de nada Aprende al 34 Y llueve hojas Al 43 Es decir Que tenemos que quitar Estos dos movimientos Vamos a ponerle Deslumbrar Por ponerle Un esmovis Veáis Lo que hay que poner ahora Aquí Placaje Aquí nada Y bueno Recordar movimientos Esta parte es nueva En la cual Está el slot De si recuerda Los esmovis Y demás Es decir Que como este Pokémon Solamente tiene desmove Lo que sería Deslumbrar Pues se tiene que marcar aquí Porque si no El Pokémon es hack Si te lo miras internamente En una competición oficial No creo que te lo vayan a ver Pero Nunca está de más verlo Y Dragon Pulse A que nivel lo aprende Por cierto Por MTMO Aquí meteré un corte Porque si no Nos dan aquí Las uvas Nada que quiero asegurarme De estar haciéndolo bien Con la Dragon Que no es el que buscamos ¿Se puede saber qué nivel O cómo aprendes tú esto? Por tutor de movimiento Tal vez Sí Lo aprendes por tutor de movimiento En horas Es decir Es decir Que tenemos que dejar A este Con deslumbrar Placaje Y deslumbrar aquí Y ahora vayamos a EOS Mix Aquí podemos poner Lo que nos dé la gana Yo en mi caso Voy a poner Un 2, 3, 4, 5 No Que es muy falso Esto mismo Y de Secrets y de Así mismo EOS Si queréis ponerle esto Yo le voy a poner PC Style El último dueño No O no Es cuando Un huevo Es por intercambio De conexión Esto no lo toquemos Si Si no es así En caso Que íbamos Ponerlo así Teníamos que poner Creo que aquí Aquí lo veis Intercambio Conexión Huevo Pero no es el caso Y como no me la quiere complicar Mucho más la vida Pues eso Luego está por otro lado Otra novedad De Del Pokésat De esta generación Primero vamos a ponerlo Sini Venga General Vamos a ponerlo Mashu Sini Y bueno No toquéis nada más De aquí Ya está El pit bien hecho Felicidad Vamos a ponérselo En 200 Why not Y ahora Memoria Recreo Esto también hay que ponerlo Aquí hay un montón de cosas Aunque parece guardar un grato de recuerdo La verdad que esto es Para poner alguna cosa nazi En cierta ocasión Vio como periquito Y balomos de Dos Cuatro Tres Surcó las aguas Estoy buscando aquí Uno que Que quede chulo Las memorias No Ot No la toquéis Salvo que Resulte de que Este con Mira si ponéis los datos De vuestro juego Es decir Con el secret Id y demás Las memorias No Ot No la toquéis Pero si resulta de que Lo ponéis con otra Id y demás Tenéis que coger Y ponérsela Porque si no También se lo va a detectar Como ilegal En este caso No hay que poner Memorias Noté Así que Con esto vamos bien Los caminos Se cruzaron No Fue capaz de recordar Tiene que ser algo coherente No Utilizar El Zauri Para buscar Objetos ocultos No Cruzar un codo Con codo Para derrotar Esto mismo Esto es Danza y Pichester Usando codo Con codo Para derrotar A Aquí podéis poner Lo que os de la gana Yo voy a poner Para derrotar A Magikar Ahí está inútil Para derrotar A Magikar El Pokémon Recuerda A la perfección Cuanto se alegró A ver Esto que es Esto no hay que tocarlo Felicidad Cariño Esto no hace falta Tocarlo tampoco Y bueno Esto ya está bien Ataque Estadísticas 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 Y venga Ya está perfecto A continuación Lo que toca hacer Es guardar El Pokémon Así que Guardar Como Lo vamos a guardar Aquí En Cheetos Pacos Y lo vamos a poner En archivo EKX No olvidéis Tiene que ser .ekx Porque si no No va a reconocer El Code Beam Esto Y tiene que llamarse Pokémon Que también es importante Ahí está creado Comprobemos Si lo reconoce Si Bueno Para comprobarlo Habría que cerrar primero ¿Lo veis? Ahora vamos A continuación Al hecho Del meollo Tienes que coger Vuestra Nintendo Vuestra Nintendo Sacarle el ASD Y en el lector de SD O el lector De propio ordenador Que también lo suele llevar Meter vuestra En vuestra tarjeta Así que Esperar que yo también Esté sacando la mía O estaré escuchando Y es la primera vez Que lo hago Con mi Nintendo La versión también Con la de mi hermano Para hacer la prueba Para que podáis ver Así el tutorial Mejor Insertamos la SD Dentro Y ahora Lo tiene que cargar Como podéis comprobar Está DC IN Nintendo 3DS Bueno Estos son los bases No los toqué Y no hace falta Tocar nada más De aquí Y ahora A continuación Cogemos el Pokémon .EX Lo ponemos De raíz Y luego El .code A ver Que se ha cerrado Disco extraíble Y con esto Ya tenemos Preparado El Pokémon Para que lo Envíe a nuestra Nintendo Ahora cerramos Y le damos A extraer De forma segura Porque Si no se podría Liar parda En nuestra consola Expulsar USB Es seguro Quitar el hardware Bien Lo quitamos Y volvemos a meter La SD Dentro de la consola Ahora viene La parte De la Nintendo Y como no tengo Cámara y demás Pues la comentaré Utilizando El El vídeo Del propio Exiles M Es decir El hacker Que ha creado Esto Bueno Básicamente Lo que tenéis Que hacer Es ir a vuestra Consola Al navegador Darle a favoritos A cualquier cosa Poner El 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 enlace Que tenéis En pantalla Porque si no No os va a funcionar Y esperar A que Bueno no No esperad No Una vez Ya lo tengáis Registrado Vais A vuestro Pokémon Horas O XY Que también Vale Y esperar Que yo también Estoy abriéndola Ahora mismo Como estaréis Escuchando Ahí de fondo Y bueno Os quedáis Enfrente Del ordenador ¿No? Tenéis Que comprobar Que en la caja Uno En el slot Uno No tenéis Nada De ser así Podéis seguir Haciendo el tutorial Y bueno Ahora lo que tenéis Que hacer Es salir De la consola Salir de la consola Es decir Dar al menú Home Y darle Al navegador De internet Yo os aconsejo Yo os aconsejo Que le deis Antes de hacer El tutorial A A La herramienta Esta Es que no me sale El nombre De la herramienta A la configuración De la consola Del internet Y darle A borrar Historial Y borrar Cookies Porque así os aseguráis De que sale bien Ya están Las dos cosas Borradas En mi caso Y le damos Al código Es decir Al Pokechetos En mi caso Y tenéis que esperar A que cargue Y se crasee Una vez se crasee Volvéis a vuestra Consola Y si lo habéis hecho Bien el pokemon Os aparecerá ahí De lo contrario Os puede salir Un huevo malo O O que no salga Nada directamente En mi caso Pues Ha salido A la perfección Modesta Stormdance Una pena No tener la cámara Pero bueno Como podéis Estar observando En el gameplay Que habéis puesto Ahí de fondo Pues se pueden meter Tanto a Koopa Volcanion También Mega Sin Mega Evolucionar Y demás Pero bueno El tutorial Aquí todavía Han acabado No os olvidéis De guardar Que si no Perdéis al pokemon Guardáis la partida Ahí dándole Volumen Para que os escuchéis Bien Y bueno Apagáis la consola Esta es la parte Va a acceder a las cajas Y poder ver vuestros Pokémon chetos Y demás Bueno Chetos Y no tan chetos Depende de De si habéis criado o no Bueno Volvéis a extraer la SD Y ahora Os aparecerá la pantalla Del Pokehex Bueno La pantalla del Pokehex No perdón En la SD Os apareció En el archivo Que antes no estaba Injection Debug Abrís el Pokehex Otra vez Otra vez Me suena muy raro Ya lo sé Y ahora abrís El Con el Injection De Bush Que me sale aquí Como si fuera un juego De GBA Pero no lo es Lo arrastráis Y Tachán Cerramos esto Y como podéis ver Aquí está la caja 1 El Snipey Que creamos Hace un momento Y también Podemos acceder A otras cajas Al equipo Pero bueno A ver Caja 2 Caja 4 Caja 5 Caja 3 Esta es una caja De Pokémon chetao Y ahora os voy a poner Aquí Como edito yo A los Pokémon Este por ejemplo Lo gané en un concurso Tienes que darle a View Es decir Que Que no está Que no está trucado Porque esto todavía no había Ni salido Este es el Hirashi Tanabata Dianzi Y bueno Vamos a coger al Dianzi El evento que le partió La propia Game Freak Y Editémoslo ¿No? Tiene el Clear Body Lo que vamos a hacer ahora es Ponerle los Sips La naturaleza que nos interesa Como ya todos sabréis Es Naive Espera que la encuentre Es decir Que le baja la defensa especial Y le sube la velocidad Y busquemos el set Los sets de Smogon Smogon Dianzi Y le metemos aquí el Mega Un momento Venga Ups A ver Aquí hemos accedido Al set Estándar Es decir Que llevamos un Blast Heard Power Diamond Storm Rock Poly Lo puede llevar También lleva Protect Nosotros vamos a hacerlo Con Con Protección También se puede utilizar Con Poder Oculto Fuego Y a ver 76 de HP 252 de ataque especial Y 180 De velocidad A ver Primero Todos los IA 31 Ahí estamos Ahora 252 de ataque especial 180 Espérate Espérate Que estoy cogiendo un set Que me parece a mi que no es Este es Ragnatur Pero bueno Este creo que es que le baja la defensa Pero nos vale igual 180 Y HP Lo ponemos como estaba A ver Como lo tenía el 76 Pongámoslos al nivel 100 Y no toquéis nada De nickname Ni hostias Porque Al ser un pokorón de eventos Se puede volver El hack 252 HP No perdón PS Dark 76 252 de ataque especial 180 de velocidad Está perfecto Ahora los ataques Recordad lo del PP UPS3 Y yo lo voy a poner Con Protect Diamond Storm Moon Blast Y Heart Power A ver Los Stabs Me acabo de dar cuenta De que esto no lo puedo poner así Por una sencilla razón Porque Si no tenemos los peces Aquí para Y decimos más daño De trampas rocas Y también porque Si somos este set No nos conviene Tener menos velocidad De la normal Quiero decir que Tenemos que intentar Siempre ganar Las Speed Tights Y 6 Y ya está el pokémon Aquí perfecto ¿No? Ahí tenéis los datos Del evento Para quien quiera hacerlo Desde cero Yo de todas formas Pondré algunos archivos .ekx Para que cada uno Lo pueda ir probando Pondré Al Diancy este Que acabo de hacer 6 apps Ponemos Ekax No os olvidéis Que es Ekax Y si ponéis Eka6 Saldrá un Huevo malo Y si no os sale nada Pues recuerdo Que tenéis que coger Y Y editar Lo que sería El historial y demás Borrarlo Perdón Ahí tenéis el Diancy Lo veis Lo tendréis en la descripción Para descargar Junto al Hirashita Navata El Nuestro amigo Y vecino Spiderman Es decir Celebi Si Se me va mucho Aquí tenemos Celebi Este es el Celebi Del PokeBanko Esta caja es entera De De PentaLegends Todavía me faltan Algunos de horas Y bueno chicos Esto ha sido todo por ahora Espero que os guste El video de hoy Y de ser así Un pequeñito like Siempre se agradece Y suscribiros si no lo estáis Hasta la próxima Chao